Tantos momentos de felicidad, tanta caridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decir te amo, no parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes, rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo, de que hay algo más Cuando tú me miras, la sensación de que no existe el tiempo Cuando están tus manos sobre mis mejillas Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Le pido a Dios que me alcance la vida Amor, puedes venir tantito Sí, sí, ahora sí Hasta el micrófono se puso nervioso Te amo Delante de nuestra familia Quiero pedirte que Preguntarte que si te quieres casar conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a dar un aplauso a los comprometidos, eso, felicidades, felicidades chicos, muchas felicidades, a ver quién sigue, ah verdad.